donde también está canalizado para cuestiones de marketing y digo que no es malo, pero creo que hay que limitar ese uso y tratar de utilizar estas herramientas a nivel educativo. Luego antes la tecnología era muy distinta que hoy en día, yo me acuerdo que antes yo iba a una clase que tenía computadoras para tomar clases de cómputo, ahora ya nos hemos saltado ese paso y ahora ya todo está ocurriendo dentro de la computadora. La computadora es el vehículo último del contenido y de la información que estamos recibiendo, entonces creo que el conocimiento del uso productivo de esta máquina se va a volver cada vez más importante. Y luego una lección importante ha sido que la tecnología y su grado de impacto no dependen de la tecnología misma, tanto hardware como software, más bien de las personas y cómo tengan estas actitudes y experiencias con la tecnología. Sobre todo a nivel educativo es muy importante que los maestros se incluyan, si los maestros no son parte de esta revolución tecnológica entonces van a rechazar todo lo que los alumnos quieren hacer, no van a conocer qué es Facebook, no van a conocer todas estas herramientas contemporáneas y poder utilizarlas para asignar tareas, para crear grupos de estudio. Entonces es muy importante tener una actitud muy proactiva en cuanto al uso de estas tecnologías. Digo esto a nivel educativo pero creo que es una metáfora que se traduce a todo. Lo primero es una integración transversal donde vas primero por instituciones que son las que crean las políticas públicas para poder tener más tecnología, para tener más conectividad, para que se desarrolle una red que sea más fácil de acceder. Luego segundo la parte administrativa y directiva, que participen, que lo vean como una meta, un objetivo de sus planes a largo plazo, los maestros y ahí es donde se da una comunicación que va en dos sentidos. Porque un maestro que se incluye digitalmente va a querer que sus alumnos utilicen más intensamente la tecnología y los alumnos al mismo tiempo van a poder compartir estas conclusiones con su familia y al mismo tiempo regresar la información al maestro de qué es lo nuevo dentro del uso de la tecnología. Y bueno, ¿qué se puede hacer con la tecnología en el aula? Se pueden planificar lecciones de manera más fácil. Puedes tener todo el control escolar dentro de una computadora. Puedes gestionar el aula a través de listas de atendencia. Puedes asignar tareas, puedes checarlas, puedes ver si lo hicieron. Puedes también apoyarte en materiales externos. Hay muchos maestros que no son expertos en todas las materias y yo creo que este es un punto muy importante en México. Tenemos un déficit enorme de maestros con buena capacitación. Entonces, ¿por qué no apoyarnos en contenido que ya existe? Tenemos Khan Academy y otras iniciativas de ese tipo. Entonces, nosotros ponemos a los facilitadores a entrenar a los maestros de las escuelas aledañas en cómo utilizar estas herramientas. Luego se pueden hacer evaluaciones que son mucho más efectivas. Algo que nos ha resultado muy bien es que ya no ponemos exámenes finales, sino diluimos el examen final en pequeños exámenes dentro de la lección y ya no hay este terror horrible de bien el examen final y todo este conocimiento acumulado. Pueden ser en tiempo real. Entonces, tú sabes en ese minuto qué está pasando en el aula y cómo van los alumnos. Puedes saber si un alumno es muy débil y entonces ponerle material de apoyo o si uno que es muy fuerte, ponerle nuevos retos. Y luego, pues toda la retroalimentación a los alumnos, donde puedes darles un feedback que es mucho más completo, donde puedes ponerle una serie de ligas a Khan Academy o ponerle un ensayo que deben de leer. Y bueno, y la parte, como están explicando, que justamente aquí se hace toda la parte de filtros. No podemos dar educación con tecnología si no hay filtros, porque si no entonces los jóvenes y los adolescentes empiezan a ver cómo se hace una bomba, a ver pornografía, a ver cuestiones que no necesariamente son el mejor uso de la tecnología y que también requieren de algo un poco más digerido. Creo que ahí también como padres hay una labor de enseñar a los hijos qué es, por dónde van, porque ha cambiado mucho eso. Entonces, tenemos que atender este ciclo de innovación, que es un poco esta réplica de lo que estaba hablando, el uso de la tecnología para la educación, donde no se trata nada más de inventar o descubrir o crear, sino también la innovación incluye todo un proceso de renovación, un proceso de adaptación social y el uso de las tecnologías. Y una vez que se da eso, entonces ya podemos empezar a experimentar. Entonces, creamos este círculo virtuoso donde estamos en uso de esta innovación, porque si hay una innovación y no se utiliza, entonces esa innovación lo más probable es que se vaya a caer, se vaya a colapsar. Entonces, una vez que juntamos todos estos variables, vemos que la innovación es un punto mínimo que existe en medio de todos estos factores y entonces hay que abrazar esta innovación y utilizarla en su máximo potencial. Con esto, podemos crear alumnos que tengan mejores habilidades, que sean más competentes, que tengan este uso productivo y responsable de la tecnología. Podemos ayudarlos a desarrollar habilidades técnicas desde temprano, que pueden volverse en oficios, ya sea programadores o diseñadores gráficos o editores de video. Nosotros para los videojuegos educativos contratamos muchos diseñadores gráficos y programadores de 3D y moduladores y casi que ni vemos los currículums. O sea, muchos ni siquiera han terminado el bachillerato, pero son chavos que se metieron duro y creo que es una manera de darle la vuelta a encontrar habilidades en los jóvenes que no necesariamente están parametrizadas por un sistema. Y luego desarrollar capital creativo de comunidades. Algo interesante es, yo me acuerdo cuando entré a Álgebra la primera vez, fue por ahí de sexto de primaria, y yo me acuerdo que yo veía el libro y yo decía, ¿por qué hacer este problema matemático si la respuesta está hasta atrás? Entonces fue en ese curso que entendí que no se trata de la respuesta, sino del proceso para llegar a esa respuesta. Y que hay muchos caminos y hay varios atajos que son importantes. Y yo creo que esto se traduce al internet, porque hoy en día todo está disponible en la red. Entonces lo que hay que hacer es desarrollar habilidades cognitivas, habilidades un poco más lógicas en cuanto a cómo sacar esa información, cómo lograr conclusiones. O sea, el problema hoy en día de muchos maestros es que le ponen un ensayo a un alumno y ese alumno encuentra en la red, le cambia dos, tres cosas a un ensayo, y entonces lo da y no se trata de eso. Se trata más bien del proceso lógico para crear una idea de cómo sintetizar información. Entonces es eso lo que tenemos que perseguir con este nuevo uso de la tecnología. Tenemos que crear alumnos que sean activos. Esto es un punto muy importante que va también muy de la mano de cómo el internet ha cambiado. En un principio el internet era un proceso donde el usuario era pasivo, donde recibía información todo el tiempo. Y hoy en día es distinto. Ahora el usuario está creando información, está retroalimentando bases de datos, está creando una especie de ciclo donde se está creando un acervo enorme. Entonces, ¿por qué no crear alumnos que ayuden otros alumnos? Alumnos que también evalúen las lecciones que están tomando y que también den una especie de retroalimentación hacia la red. Tenemos que crear con estos alumnos grupos o redes de aprendizaje que se conecten con diferentes lugares del mundo, con diferentes clases. Lo primero que hacen los alumnos de nuestras clases de cómputo es crear un grupo de Facebook y empezar a estudiar con ellos y compartir esa información. Yo creo que el proceso de compartir información cada vez va a tener más importancia. El crecimiento de la información en el internet es exponencial. Entonces, necesitas de filtros para poder digerir esa información. Y si el usuario no está filtrando ese contenido y no lo está curando, entonces es casi imposible hacer esa información. Y bueno, lo más importante es que tenemos que rescatar esta inspiración de los alumnos. La tecnología está llena de distracción, está llena de puros laberintos. A todos nos ha tocado que nos sentamos a hacer una investigación y acabas en otro lado donde no es donde estabas buscando. Entonces, tenemos que inspirar y motivar a los alumnos. Y yo creo que eso se traduce no solamente a los alumnos que están empezando a utilizar la tecnología, sino a nosotros. Saber cuál es ese uso lo más preciso de la tecnología. Y pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Hola, bueno, te preguntaba sobre la información que manejan. Comentabas que tienen demasiado… O sea, la información ahí está, ¿no? En internet, pero hay toda. Una es válida y otra no. ¿Cómo hacen el filtro para seleccionar? ¿Qué le dan a los alumnos y qué dejan de lado? Sí, pues bueno. Lo primero fue determinar cuáles eran las demandas ciudadanas en estas comunidades. Entonces, hicimos una encuesta con parametría donde nos metimos a 50 municipios del Estado de México y vimos que la gente quería inglés y computación. ¿Por qué quieren estas dos cosas? Porque ellos entienden el valor de saber utilizar una computadora. Porque también hay una cuestión aspiracional del uso de una máquina. Además, todo el marketing alrededor de las computadoras es enorme. Y la computadora se traduce no nada más a esto, sino a un teléfono celular, a las tabletas, etc. Entonces, la parte importante fue determinar esas dos vertientes. Luego, entender el problema educativo de que el 75% no ha terminado el bachillerato. Entonces, lo primero es saber utilizar la computadora para entonces acceder a servicios educativos que pueden ayudarlos a desarrollarse de una mejor manera. ¿Cómo hacemos los filtros? Aparte de eso, hay un filtro inteligente dentro del centro de datos que va filtrando todo lo que el usuario no debe de ver. Tratamos de que todo el tiempo se te estén disparando alertas donde te dicen, ya probaste este curso, ¿por qué no ves esto? También limitamos el tiempo que tienen en Facebook, en YouTube, de tal manera que sean como premios. Lo puedes utilizar cierto tiempo, pero si lo quieres usar más, entonces haz esta lección. Todas las aulas están hechas para uso educativo, pero en la entrada tenemos una barra libre donde pueden usarlo de manera libre, obviamente. Pero lo importante ahí es que se ha dado un proceso de inclusión bien interesante porque llegan las madres con sus hijos, los hijos están tomando la clase y entonces llega un facilitador y le dice, señora, ¿sabes usar la computadora? Y dice, no. Bueno, ¿por qué no ve la telenovela aquí? Entonces le ponen la telenovela y ya la señora quedó vendidísima con el uso de la tecnología. Y digo, no sé si eso conteste toda tu pregunta. Primero, felicidades por todo lo que estás haciendo. Te quiero preguntar, en torno a los contenidos, tú dices que, por ejemplo, la población quería inglés y computación. ¿Cómo hacen para que esos contenidos no choquen con los contenidos que provee la Secretaría de Educación Pública? Bueno, lo primero es que la Secretaría de Educación Pública no provee inglés. Entonces, pues ahí toda la oferta que tenemos es una oferta hecha a la medida para este tipo de usuarios. Empezamos utilizando Rosetta Stone, ahorita utilizamos Macmillan. Entonces, lo que hacemos es comprar licencias por máquina y perpetuas, de tal manera que el usuario, hayan muchos usuarios por esa licencia. Otra parte importante es empalmar los contenidos con la SEP, porque eso es el currículum que están tomando los niños en la escuela. Entonces, potencializar esas lecciones. Y a pesar de que no tengan un buen maestro, que en los videojuegos educativos, en los cursos que tienen, puedan ellos aprender el contenido de una manera más profunda. Hola, buenas noches. Soy Hatsiri Joven. Y bueno, mi compañero y yo venimos aquí de invitados por Campus Party, porque somos emprendedores sociales. Entonces, nos interesó mucho tu proyecto y lo que estás haciendo. De hecho, venimos de Gugutlán, Iscali, donde hay un ría. Entonces, sabemos que sí están hechos con material ecológico, que sí son como lo dices. Y bueno, mi pregunta va dirigido hacia el ámbito de qué tanto fueron apoyados por el gobierno, cómo es que el gobierno del Estado de México los canalizó o los dejó poner estos centros, porque, por ejemplo, el ría que está por mi casa, que está dentro de mi colonia, si es un ría que pues está arriba de un billar, que pues antes era como una zona como muy feita, ahorita sí ya van jóvenes, están como muy canalizados. Sí está un poco escondido, la verdad, pero también quiero saber eso, cómo es que el gobierno les prestó como esos lugares o cómo es que ustedes encontraron esos lugares. Y la otra pregunta es, ¿por qué no irse más lejos de la zona metropolitana? Porque pues al final también los que lo necesitan son los de las comunidades que están como más a la… pues Michoacán, por ejemplo, que son comunidades indígenas, pero que también pues las personas de allá vienen acá al DF a trabajar de lunes a viernes. Esas son mis dos preguntas nada más, gracias. Tres me parece, ¿cómo nos apoyó el gobierno? ¿Por qué están ahí los centros? ¿Por qué en esos sitios urbanos y no rurales? Bueno, la primera es, ¿por qué nos apoyó el gobierno? Realmente no hay nada… Bueno, ahorita ya hay cosas muy innovadoras, pero en un principio no había nada genuinamente innovador en el proyecto. Lo que era genuino era la integración de cosas que existían y una evaluación que hicimos de cómo funcionaban los proyectos en India, en Inglaterra, en diferentes lugares donde implementaban la tecnología. Entonces cruzamos todas esas cuestiones y diseñamos un proyecto que tenía en mente reducir la brecha digital en el Estado de México, era parte de la agenda y el gobierno en esa época los creyó en nosotros. Entonces empezó con el gobierno del Estado de México apoyando la construcción de 10 centros, teníamos que llegar a 50 mil usuarios y luego en menos de un año llegamos a 63 mil. Entonces eso lo está cumpliendo con expectativas y tú conoces un centro rural y qué bueno que hay una persona que vive cerca. Funcionan los centros, están ahí, tienes un facilitador que te apoya, que te canaliza lo que tienes que estudiar. Entonces la segunda pregunta es ¿cómo conseguimos esos lugares? A través de este estudio de acupuntura urbana determinamos cuáles son los mejores sitios. Entonces llegamos y decimos más o menos aquí tiene que ir un centro. Entonces buscamos lugares donde rentamos y remodelamos. Porque si el municipio nos da lugares o están en la cabecera municipal o están en un lugar donde no van a tener impacto. Que me llega la tercera pregunta. ¿Por qué en áreas urbanas? Entonces, primero queríamos tener más impacto y que creciera el proyecto y que se fuera abriendo de impacto, de radio de impacto para lograr llegar a otras comunidades. Entonces, si te fijas, todo lo que está alrededor del diamante es lo de fase 1 y fase 2 y fase 3 ya llega casi a Michoacán y a otros estados. Esos ya son mucho más rurales y ahí para garantizar impacto también tratamos de poder estar cerca de escuelas y cerca del lugar donde está el usuario ideal. La idea es expandir el modelo a nivel nacional y abrir una red mucho más extensa que cubra áreas urbanas, semiurbanas y rurales. Rurales siempre tienen su problema de conectividad, entonces ahí hay un tema importante a resolver. Espero que eso conteste todo tu problema. Hola, buenas noches. Primero que nada, una felicitación por esta loable labor, igual que la compañera en mi comunidad, soy de Zumpango y también hay un centro por allá. Mi pregunta va enfocada tal vez un poco hacia la labor que realizamos. Nos toca afortunadamente ser informáticos, bueno además de informáticos docentes, tenemos esa oportunidad y he visto cómo algunos compañeros docentes se resisten al uso de la tecnología. Entonces, ¿ustedes qué proponen como emprendedores sociales para inspirarlos, para inspirar a que a todos los involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje a comprometerse, a no tener miedo, a arriesgarse, a dar un poco más, un extra? ¿Cómo ustedes podrían ayudarnos en esta cuestión? Mira, es un tema bastante complicado que lo hemos estado viviendo, sobre todo en algunas de las bibliotecas digitales que tenemos. Entonces, ahí el proceso es primero acercarte antes de poner el centro, antes de todo, acercarte con el director y los maestros y explicarles cuáles son los beneficios de la tecnología, por qué tanto ellos como sus alumnos tienen que estar involucrados en el uso de esta tecnología y hay un lado de seducirlo, o sea, de decirles, mira, tú puedes administrar mejor tu aula, o sea, por qué tú no sabes de este contenido, por qué no mejor lo haces con Khan Academy. Y yo creo que el miedo siempre ha sido que la tecnología va a sustituir al humano. Y la realidad, a largo plazo, es que mientras sí sustituye algunos trabajos, crea muchos más. O sea, crea programadores, crea diseñadores gráficos, crea una serie de nuevos oficios que también son parte de eso. Entonces, si eres maestro con el uso de la computadora, es más difícil que tú seas sustituido. Más bien, los que van a ser sustituidos son los que no sabemos a la computadora. Entonces, hacerles entender eso creo que es algo muy importante. Y, pues bueno, toda esta labor de política pública, de implementación, que sea mucho más transversal, es muy importante por parte del gobierno. O sea, todos conocemos la situación educativa en México y pues creo que es un animal difícil de domar. no sé quién esté. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariana y bueno, yo soy pedagoga. Estoy inmersa en este mundo del e-learning. Mi pregunta va más enfocada hacia los contenidos. ¿Cómo es que hacen el filtro de contenidos? Este filtro está pegado a los cumplimientos que se debe tener en la educación en los países que forman parte de OCDE. El currículo está acercado al modelo educativo de la SEP. Es decir, cómo es que escogen estos contenidos que distribuyen en los centros. Una. Y otra, quisiera saber más sobre la capacitación que tienen hacia las personas, los facilitadores, no sé cómo le llamen, a las personas encargadas de los centros. ¿Cómo es la capacitación para ellos? La primera pregunta. Todo el contenido está ligado a, sobre todo para niños, de 8 a 12 años, está ligado al currículum de la SEP porque eso es lo que están viendo en su día a día. Y el currículum de la SEP no es tan malo. O sea, yo creo que hay buenas cosas ahí. Y cuando lo digitalizamos, le damos cierta riqueza mediática y tienes un buen facilitador, puede tener mucho impacto ese contenido. Segundo, lo ligamos todo también a PISA, que es el examen que hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, de la cual México es uno de los 32 miembros. Entonces, tratamos de que los niños estén cumpliendo con esas competencias que PISA está midiendo. Luego, Expedición RIA también está ligada a Enlace. Entonces, lo primero para inscribirte en Expedición RIA es meter tu CURP. y con el CURP, entonces, nosotros podemos comparar antes y después del curso cómo les fue en enlace. Y ahí es donde hemos detectado que puede haber un incremento del 7% en matemáticas y el 8% en español. Pero digo, creo que es muy importante dar ese contenido porque es el que están viendo y al mismo tiempo complementarlo. Entonces, dar un poco más allá. Al final, yo creo que la educación se traduce a un buen maestro y si ese maestro se puede basar en el uso de la tecnología y de cosas mediáticas y tiene más herramientas hoy en día, pues creo que la educación puede mejorar también. Perdón, no te conozco a tu segundo. Ah, Capacitación para Facilitadores. La mayoría son mujeres, un 83% han sido graduadas de carreras en Pedagogía, Educación, Sociología, Psicología para atender toda esta parte de la paciencia con el usuario, de traerlos de la mano a la inclusión digital y la capacitación dura de dos semanas a tres semanas de acuerdo al puesto y después tenemos un programa que se llama Vive tu puesto donde se le hace un entrenamiento por los demás facilitadores y tenemos tres tipos de facilitadores de acuerdo al contenido que van dando. Cuando liberamos un nuevo curso se le da una nueva capacitación. Buenas noches, mi nombre es Francisco Javier, igual vengo con mi compañera, doble felicitación en primera por el tema y en siguiente porque pues igual como me dice mi compañera hay un ría por nuestra casa, de hecho traigo mi tarjeta, la verdad le brindo un aplauso a ustedes y a toda esta organización que usted está representando. mi pregunta va enfocada que como comentaba mi compañera nosotros intentamos ser emprendedores y estamos enfocados en esta problemática de la educación, nosotros en un ámbito un poco más complejo ya que es la educación media superior pero el esquema es básicamente bueno no, el esquema se podría comparar con el suyo, ¿cómo hacerle entender o hacer transmitir esta idea de que la educación es fundamental y que es un problema social real actual a inversionistas para que crean en este proyecto? Pues eso es lo que hacemos diario, tratar de convencer a gente para que inviertan más en el proyecto en los tres sectores, en el sector público y lo que el sector público está muy claro con ese tema porque la cantidad de subsidios que dan al campo a personas que no tienen educación que no tienen trabajo es enorme, tiene un costo vasto para el país tener gente que no está educada y que no está generando para agregar al PIB y pues como emprendedor yo lo que te sugeriría es tratar de utilizar todas estas herramientas que están en línea, como decía, ya todo está en el internet, entonces si tú quieres hacer un plan de negocios, ahí está la guía de cómo hacer un plan de negocios en una página o en 100, si quieres aprender a utilizar algo en YouTube o en Khan Academy hay muchas lecciones importantes y yo creo que la realidad del país es que muchos de estos emprendedores son personas los que se ponen a vender y que tienen su negocio propio un poco distinto a lo que estamos pensando emprendedor, muchas veces se piensa como alguien que es un poco rebelde y quiere tomar riesgo y quiere salir a cambiar el mundo, mientras que sí es eso y es muy importante, también es gente que está más o menos autoempleándose, que está viendo cómo hacer que se paguen las cuentas, entonces lo que tratamos de hacer es darle las herramientas para que puedan hacer eso, muchas mujeres que terminan la ruta de cómputo empiezan a contabilizar sus ventas de abón en Excel y hemos detectado que sí logran vender más porque dicen si hago esto le puedo vender o si lo hago esto de manera recurrente entonces funciona mejor, entonces la idea es apoyarse en el uso de estas tecnologías y que ya todo está en el internet. Hola, buenas noches, mira una pregunta, bueno es más bien cómo ves la educación o en cuánto tiempo crees que esto sea viable en todo el país, yo soy de Guerrero y bueno vine a estudiar aquí en la universidad, la educación en el interior de la república es muy diferente a lo que es en el interior, bueno aquí dentro de la ciudad, incluso por decir en mi carrera que estudio tecnologías y sistemas hay profesores que se niegan por decir a utilizar el aula virtual para tener esta retroalimentación con los alumnos, ¿cómo ves esto de la educación que bueno me parece genial lo que están haciendo, que se aplique tanto en la ciudad como en el extranjero y si el gobierno pudiera, bueno es bien la educación que tenemos en México lo pudiera implementar en qué tiempo? Bueno es un reto difícil porque estamos hablando de un sector público y nosotros somos una organización de la sociedad civil entonces mientras que recibimos fondos del gobierno en diferentes niveles lo importante aquí es lograr un modelo que complemente al sistema educativo y que se puedan ir apoyando todos estos maestros entendemos la dificultad de incluir a estos maestros que muchas veces resisten pero pues digo es un reto y es un reto que vivimos a diario y por eso hacemos una labor muy grande de vincular a la comunidad y que la comunidad va empujando a todos los actores a que sean parte de estos centros digitales ¿cuánto tiempo va a tardar esta expansión? estamos viendo más o menos cinco años queremos poner un número de centros bastante grandes que ataquen todos los puntos más importantes urbanos y algunos semiurbanos regresando un poco a la pregunta que me hicieron en cuanto a las partes rurales pues la realidad es que los sitios urbanos son los que se van a digitalizar más entonces ahí es donde hay más urgencia de incluir a la población yo creo que en los sitios rurales también es importante como una manera de dar servicios educativos sobre todo donde no hay pero hay muchos problemas que aún hay que resolver que son conectividad algunos lugares ni siquiera tienen electricidad y bueno una serie de fallas que son bastante fuertes en el caso de infraestructura muchas veces tenemos que poner o transformadores o rehacer la banqueta o pavimentar porque la comunidad no tiene estos servicios básicos y pues es difícil poner un centro en medio de la sierra en Guerrero y esa es la realidad estamos hablando de un proyecto tecnológico y es muy difícil transportarlo a un lugar donde con duras penas tienen a veces techo las casas hola qué tal buenas noches mi nombre es Eduardo Beltrán primero que nada felicidades por el proyecto yo tengo dos preguntas la primera sería desde un punto de vista digamos bueno por lo que escucho en cuatro años pues ya abarcan 280 mil estudiantes 380 mil perdón esta parte digamos de escalar el proyecto es decir de partir con 10 y ahorita tener 70 digamos qué sería un consejo que tú le dieras a alguien que busca escalar un negocio esa sería la pregunta uno y la segunda pregunta sería entiendo que hay tres actores grandes involucrados que es pues bueno sociedad civil gobierno y en una entidad privada digamos en este momento qué tan sustentable es el proyecto en el sentido de que si de un día a otro digamos algunos de los actores ya no están pues no sé si eso pusiera en riesgo la viabilidad del proyecto bueno la primera pregunta que es acerca de cómo escalar el modelo desde el principio se creó una red por eso se llama red de innovación y aprendizaje entonces la idea era crear una especie de interconexión de diferentes puntos que se vieran igual que utilizaran los mismos materiales que tuvieran el mismo contenido o sea con la con la tarjeta de la ría que nos acaban de enseñar con esa te puedes meter a los centros que están en Toluca Naucalpan en Chimalhuacán entonces la interconexión es muy importante cuando tú vas a Starbucks tú compras un producto y lo puedes devolver en otro Starbucks entonces ese compartir servicios y también servicio al cliente es muy importante diseñar todo de manera que pueda ser replicable y al decir replicable quiere decir que se puede adaptar a diferentes entornos y que también se puede adaptar a diferentes tamaños entonces tenemos un centro que tiene 120 metros que son los más chicos tenemos otro que tiene 650 entonces ¿cómo determinamos que ese 650 iba a funcionar y ese 120 con ese estudio de la comunidad? ¿no? ¿cuál es la población? ¿qué necesidades tienen? ¿dónde están las escuelas? si pones uno grande en medio de cuatro escuelas es muy probable que funcione y luego la segunda pregunta perdón sustentabilidad pues digo digamos que tú eres un negocio y que vendes papas pues tienes que garantizar la sustentabilidad de ese proyecto siguiendo ventas a esos clientes cumpliendo con los objetivos que ellos tienen y entregando un producto que sea mejor que los que los demás logran hacer yo creo que para la sociedad civil es algo muy parecido o sea tienes que ir entregándole a los donantes o a los que apoyan el proyecto resultados concretos tienes que darles impacto o sea impacto que sea medible no solo en números grosos como en números de usuarios sino también en impacto educativo incremento en ese desempeño educativo entonces documentar qué es lo que está haciendo bien esa labor de emprendedor que estás haciendo yo creo que la mayoría de los emprendedores ahorita tiene una vertiente mucho más social y ecológica entonces es muy importante registrar todo lo que está pasando crear casos de éxito y entonces con eso ya estás armado para volver a vender ese impacto hay toda esta parte también de inversión de impacto que ya es muy sistémica donde llegan los venture capitales y te dan dinero y te dicen yo no te voy a pedir mucho dinero al año nada más un retorno del 5% pero si logras más impacto entonces te pido el 3% y etc. la sustentabilidad sí siempre es un tema más porque es un proyecto muy grande pero aquí lo importante es que estamos llegando a las comunidades que menos acceso tienen en el país a nivel urbano entonces pues cómo les entregas un servicio sin un subsidio y si les estás dando un subsidio quiere decir que les estás dando un producto más caro a un precio al que pueden pagar el subsidio en las rías normalmente el 90% entonces representa una cosa muy grande Hola, buenas noches soy Claudia vengo del estado de Zacatecas y el proyecto que nos compartes realmente tendría un impacto muy positivo en Zacatecas porque tenemos varias características importantes primero la geográfica Zacatecas tiene 56 municipios pero la distribución es entre sierras zonas semidesérticas entonces realmente es difícil todo se centraliza en la capital en Zacatecas realmente todos los cursos capacitaciones infraestructura todo se centraliza en el estado se desatienden las comunidades entonces a mí me parece un proyecto importante ojalá pudiéramos tener algún acercamiento para emprender algo ahí yo soy profesora de preescolar y de posgrado y también trabajo para la Secretaría de Educación entonces sería genial poder crear algo ¿verdad? también tenemos otra problemática en el estado Zacatecas está sufriendo de inseguridad a más no poder entonces esto dificulta que los capacitadores o gente que pudiera ir a otros municipios asista por las distancias por la inseguridad en fin mil cosas todo esto ha repercutido en la calidad de educación que reciben los niños y las mamás y los profesores en el entorno de la capital implementamos un proceso y learning para profesores desde hace dos años hemos atendido a dos mil quinientos maestros realmente no son muchos pero bueno han sido una cantidad importante y ahí al principio efectivamente los maestros como que ay no es que no va a ser muy difícil no nos vamos a entender cuando los fueron tomando fueron cambiando los enfoques qué hicimos los maestros siempre nos decían que los cursos que daba la secretaría estaban aburridísimos porque siempre era evaluación siempre eran los temas de siempre entonces lo que hicimos fue diseñar cursos diferentes e innovadores por ejemplo diseñamos uno sobre bullying hacia una escuela libre de bullying entonces los maestros entraban veían los videos entraban al foro hacían ciertas actividades en alguna ocasión por ejemplo les pedimos había una actividad que decía conviértete en una estrella y los maestros tenían que filmar un video para recrear una situación cuando dentro del aula hay un maltrato infantil y que los maestros cómo lo tenían que abordar y demás entonces los maestros de manera transversal aprendieron a crear y editar video por ejemplo entonces se adentraron a otros contenidos y les fue gustando pero fue a partir de cursos que no tenían nada que ver con los que la SEC realmente imparten entonces pues mi comentario va en eso y ojalá pudiéramos acercarnos para poder crear algo importante la parte de la inseguridad es muy importante estamos en comunidades donde sí hay bastante crimen yo creo que lo importante ahí es que el centro se vuelva de la comunidad que los incluyas entonces lo que hacemos es imprimir fotos de los niños y las pones en las paredes que hay un pizarrón donde participan entonces sienten que es su centro yo estoy en la pared y veme a ver y yo gané en torno de videojuegos entonces esa parte es muy importante y luego pues también la distribución de los centros también ha sido un factor que hemos atendido mucho porque si tienes muchos centros en los centros muchos centros de la ría en los centros urbanos entonces es más fácil que se transporten menos y que lleguen a ese lugar entonces la idea es esa Bueno, hola que tal otra vez como todos felicidades la verdad es que es un proyecto bastante bueno que está ayudando a bastante gente y eso es a lo que me lleva a mi pregunta comentabas que en gran parte va enfocado a personas bueno a niños de 8 a 12 años en su mayoría y obviamente a mayores edades pero no comentaba Yo soy de aquí del Estado de México de la zona de Toluca y conozco bueno más o menos los municipios donde están ubicados ustedes y he ido a hacer encuestas de cierto tipo a esos lugares entonces como tú comentabas son lugares con alto índice de inseguridad alto índice de delincuencia tanto infantil como juvenil entonces no sé si lleven algún tipo de seguimiento a estas personas que egresan porque digo es fantástico que les den el curso a todos pero pues desafortunadamente sabemos la estadística y de esos no sé de 10 niños a lo mejor 3 lo llegan a implementar y a los 12 años se empiezan a meter en otras cosas y por no darse ese seguimiento que ellos tuvieron a lo mejor pueden recaer o perder todo eso que ya se les dio Bueno ese es un tema muy importante esa fue un poco la conclusión que quería transmitir que tenemos que motivar a los jóvenes y que la tecnología pueda llegar a motivarnos yo creo que ese es un problema que pasa en cualquier escuela imagínate con 75% de las personas sin terminar bachillerato en el país la opción de hacer otras cosas que no sean necesariamente las buenas es muy grande y sobre todo con este problema en narcotráfico ya está poniendo mucho en jaque el costo oportunidad hay jóvenes que salen de la carrera y ganan 12 mil pesos y hay otros que trabajan con los narcos y ganan mucho más digo obviamente conlleva con riesgos y con muchas otras cosas pero entonces es muy importante que los jóvenes estén inspirados y que conozcan un camino porque muchas veces no saben que si siguen este camino pueden llegar aquí o sea nada más es como algo abstracto la educación entonces por eso hay que detectar las competencias de estos alumnos y tratar de desarrollarlas de tal manera que se pueden volver competencias laborales digo no hay manera exacta de saber qué pasa tratamos lo más posible se llaman estudios longitudinales donde va siguiendo el desarrollo educativo y la idea es que de ese desarrollo educativo entren a la fuerza laboral pero si es un tema bastante complicado creo que conforme se digitaliza todo será más fácil empezar a crear expedientes únicos de seguimiento de todo al final se vayan a incluir expedientes médicos con financieros con el gobierno conforme el mundo se vaya digitalizando Ale muchísimas felicidades por tu proyecto yo te quería preguntar más por el lado dices que tienen como gente que va a capacitación para poder como ayudar a las personas que van a recibir clases ¿cómo puedes entrar? o sea ¿necesitas algún título? ¿puedes ir? si estás estudiando alguna cosa que no tenga que ver con pedagogía te basas en voluntarios supongo yo ¿cuál es el proceso como para poder apoyar a RIA? bueno lo primero es que no utilizamos voluntarios porque necesitamos personas que podemos capacitar y que sabemos que se van a quedar hacemos una labor también de emplear gente de la comunidad entonces estamos generando empleos para esa comunidad y digo ahí lo importante es que los facilitadores tienen esta capacitación que es bastante fuerte dura más o menos tres semanas pero también incluimos gente que hace su servicio social y voluntarios entonces si quieres hacer algún tipo de voluntariado te metes a la página en la fundación por acceso y ahí en info mandas un correo y con todo gusto bienvenido a toda la ayuda yo tengo una pregunta más que nada una duda nosotros somos un grupo de personas que empezamos un proyecto similar al tuyo pero nosotros estamos buscando bueno ¿qué me puedes contar tú de patrocinios o algo por decirlo? porque nosotros estamos buscando lugares donde establecernos promover nuestro proyecto y todo y tener para sustentar ese tipo de cosas lo primero que también le está diciendo al ronedor es pensar en grande pensar en proyectos que no sean nada más una cosa sino que se puedan replicar entonces así es más fácil que los fondos adicionales vayan creciendo una parte importante es también tener diferentes grados de ese modelo entonces tienes si recibes 100 mil pesos puede ser este modelo si recibes un millón puede ser este que tienes tus anexos pero siempre tienes un modelo base la segunda parte es pues tienes que vender impacto y objetivos entonces tienes que documentar todo lo que esté pasando y tienes también que crear casos de éxito y formular tu venta de manera de impacto social bueno chicos un aplauso un aplauso por favor para leves antes de que se vayan dos cositas muy rápidas una nos dicen por twitter que yo lo he estado siguiendo si puedes decir donde pueden encontrar más información de todo el proyecto si lo puedes volver a repetir por favor en la página de la fundación pro acceso que es pro acceso punto org punto mx o en la página de la ría que es ría punto org punto mx perfecto y luego otra cosita muy rápida muy rápida muy rápida que me han pedido que les comente y es que con esta conferencia que Aleph también lo sabe se está sorteando una laptop Lenovo vale a través de el twitter de campus party campus party mx vale con el hashtag Lenovo cpmx cpmx 4 quiz ok se publicarán 5 preguntas de las cuales 2 las ha pedido Aleph en base a su conferencia y se sortará una laptop ok así que mucha suerte ojalá por haber atendido se la pueden llevar no 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 y muchas gracias Aleph un placer gracias